Buenos días a todos y a todas, gracias a los compañeros y compañeras del canal que están acá cubriendo un momento y una reunión que para nosotros es muy importante. Me encuentro con Flavia Delmas, que es subsecretaria de Políticas contra las Violencias del Ministerio de Provincia, generando un ateneo de casos críticos, que es un espacio de encuentro súper importante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero saludar a la comunidad de Salto y agradecer al Intendente y al equipo que trabaja esta temática por la recepción, por habernos recibido no sólo a nosotras, sino a nueve municipios de la región segunda. Este es un trabajo muy importante que estamos haciendo porque tiene que ver con las políticas de cuidado de los equipos. Aquí están presentes equipos que han sido formados en su gran mayoría por el programa Comunidades sin Violencias, que prevé un financiamiento directo de la provincia hacia los municipios para la creación de equipos, entre otras cuestiones. Y la verdad que para nosotras es, por un lado, una felicidad poder hacerlo, poder estar acá para dar herramientas e instrumentos para la revisión de las situaciones y optimizar el trabajo. Venimos haciendo un trabajo muy grande en la provincia de Buenos Aires para poder enfrentar las violencias y que algún día podamos decir que erradicamos la violencia en la provincia. Un poco eso, contarles que la idea de hoy es trabajar sobre casos críticos y generar experiencias y conocimiento colectivo. Agradecer al Ministerio que siempre intenta que sus políticas públicas sean situadas, que bajan a territorio todo el tiempo que pueden, intentando saber cómo estamos y qué hay que hacer, qué hay que mejorar. Y siempre a Ricardo y a Camilo que nos permiten trabajar con Total Libertad y que han logrado fortalecer esta área de género y permitirnos laburar para las salidas de las violencias también, que es nuestro segundo paso. La prevención, la promoción y el acompañamiento de las salidas de las personas en situación de violencia. Así que, gracias.